Salud Municipal deja de brindar servicios al centro migratorio. El Departamento de Salud Municipal de Monclova ha dejado de brindar servicios médicos a dicho centro, ante escasos servicios solicitados, sin embargo, se dieron las atenciones durante los días de más afluencia, así lo dio a conocer el director Arturo González. Aclaró que ya no era muy necesario estar trabajando en estas áreas, pues las lesiones que presentaban los migrantes eran menores y los mismos paramédicos de protección civil las podían atender, por lo que solo se optó por dejar a algunas personas de este departamento. Destacó que las personas que requerían de este servicio fueron disminuyendo y llegó el momento en que ya no se atendía a nadie, por lo que optaron por retirarse de esta labor retomando sus tareas ordinarias. Salud Municipal continuará laborando en los centros de salud existentes, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Amparo PAPE de Benavides y bueno, los EDIF, a la espera de algún otro llamado en donde ocupen su atención. Se sabe que aún continúa activo el flujo migrante por la región centro, de esta manera se encontrarán alerta ante cualquier situación. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés. Gracias. Gracias.